que solamente la sabe dar Jesucristo, amén, pero lo tenemos que hacer realmente con disposición, cierto sabes que tienes vida eterna y no sólo la esperanza de tenerla algún día estás seguro del amor de Dios, tú estás seguro del amor de Dios mis hermanos, yo estoy seguro del amor de Dios, yo estoy seguro del amor de Dios ustedes también mis hermanos, amén, lo debemos decir con propiedad a los cuatro vientos mis hermanos ¿por qué? porque nosotros tenemos nuestra mirada en Él, en Jesucristo por cuanto reposamos en ese amor y no tienes que obligarte a ti mismo a hacer la voluntad de Él, amén el segundo, el primero era como una medicina, ¿verdad? el segundo, su corazón está dominado por el temor y no por el amor ¿sí ve? está dominado por el temor y no por el amor el falso vive por convicción y condenación y no por afecto es motivado por las advertencias y no es atraído por el amor de Dios está lleno de un espíritu de temor siempre teme que va a hacer un movimiento falso o lo que no es correcto nunca he conocido a Dios como un Padre amante y compasivo ¿sí ve mis hermanos? ¿cómo es? estas dos comparaciones son extraordinarias el cuadro que siempre tiene de Dios es el de un dictador y juez esa es la mentalidad que tienen estas personas pues nunca ha hallado misericordia este individuo puede ser muy activo y estricto y sabe mucho acerca de lo que Dios exige pero cuanto más aprende, tanto más le duele ¿sí ve mis hermanos? la persona entre más aprende, más duele acuérdense que los eruditos en la palabra fueron los que condenaron al Señor Jesús ¿sí se acuerdan de eso? eran los que más sabían de la palabra y ellos sacrificaron al Señor Jesús amén el verdadero discípulo prefiere obedecer mis hermanos ¿somos obedientes a la voz de Dios? ¿o somos obedientes simplemente a las emociones? el falso se propone o intenta hacerlo pero generalmente fracasa porque su corazón no está realmente en ello ellos no tienen realmente y ellos fallarán siempre porque su corazón no está dirigido por Dios amén el tercero el tercero teme más al castigo que al pecado el hombre en la religión del temor continúa pecando por cuanto no ha sido salvo del pecado realmente no odia el pecado solo odia el castigo contra el pecado mientras no se ha descubierto mientras se salga con la suya continuará pecando ama las cosas que ofenden al Dios a quien él dice que sirve él no ama las cosas que Dios ama porque él no está de acuerdo con Dios lo está tildando ¿de qué? de juez lo está tildando de dictador entonces no está de acuerdo con lo que dice el Señor habla consigo mismo en cuanto a volver a cometer los mismos pecados vez tras vez es las personas que piensan que el que peca y ora o reza como decían antiguamente empatan y eso no es real mis hermanos no es real y que Dios les pasará por alto esto al contrario de lo que hacía el rey David que este era un hombre conforme al corazón de Dios un hombre que se arrodillaba realmente y pedía de corazón lloraba le suplicaba al Señor que lo perdonara este hombre si lo hacía realmente no era que él orara y pecara y ya y empataba no él si lo hacía verdaderamente lo hacía de corazón porque este hombre tenía un corazón conforme al del Señor amén aún se preocupa acerca de ella porque realmente no no la tiene él no va a tener nunca la salvación mis hermanos porque él está en contra de los alineamientos de las de lo que el Señor quiere verdaderamente para el discípulo y el verdadero discípulo disfruta de su salvación y no necesita hablar de lo que por experiencia sabe que es suyo ¿qué será lo que lo que es por experiencia nuestro? pues la salvación mis hermanos la salvación ¿cierto? su propia salvación no es un absoluto en su principal preocupación en vez de ello sus pensamientos se elevan en adoración a Cristo y trabaja para buscar que otros sean salvos vamos a abrir la palabra mis hermanos en primera de Corintios 10 23 al 33 ¿ya lo tienen mis hermanos? primera de Corintios 10 23 al 33 y dice la palabra de Dios hacer todo para la gloria de Dios todo me es lícito pero todo no conviene todo me es lícito pero no todo edifica ninguno busque su propio bien sino el del otro de todo lo que se vende en la carnicería comer sin preguntar nada por motivos de conciencia porque del Señor es la tierra y su plenitud si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga adelante comer sin preguntar nada por motivos de conciencia mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos no lo comáis debemos comer mas no si sabiendo que ha sido un sacrificio para ídolos no debemos comer esto porque estaríamos pecando por conocimiento amén si nos invitan a comer normalmente pues usted come pero si le dicen coman porque esto es para un sacrificio para tal ídolo no vayan a comer porque ya está siendo usted preparado ya ustedes le están diciendo porque es que usted va a comer amén la conciencia digo no la tuya sino la del otro pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro muchas veces otra persona lo hace pecar a uno mis hermanos uno muchas veces por la amistad porque hay que tan lindo mi hermanito que tan lindo fulano de tal entonces va uno y comete pecado por agradarle al hermano por agradarle al otro y eso no debe ser así y si yo con agradecimiento participo porque he de ser censurado por aquello de que doy gracias si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos amén mis hermanos nosotros no debemos procurar nuestro propio beneficio debemos procurar el beneficio de los demás los falsos como hablaba acá ellos si aprovechaban esto para sus propios intereses porque a ellos les iban a devengar algo les iba a llegar a algo pero nunca lo hacían de corazón nunca lo hacían de corazón ni lo hacían en un alineamiento con Cristo amén el cuarto está dominado por un espíritu de obtener y no de dar los verdaderos discípulos de Jesús disfrutan de dar y ayudar a otros por cuanto aman realmente nosotros como verdaderos discípulos damos si te piden que te acompañe una cuadra pues acompáñelo dos y te dicen oiga me gusta ese saco que tú tienes dáselo y también dale la camisa y la corbata y todo lo que le pida cierto eso es lo que nos enseña Cristo alguien lo ha hecho yo antes lo hacía y lo hago alguien me dice hermano lo que pasa es que tengo que irme a presentar a un trabajo y no tengo como presentarme camines vamos a mi casa y miramos a ver que solucionamos miramos el ropero y sale con traje y con corbata y con zapatos después compramos otro que caray el señor lo bendice a uno amén porque cuando uno bendice a otro Dios se lo multiplica Dios se lo multiplica y se lo multiplica al ciento por uno amén pero tenemos que hacerlo de qué de corazón cierto su gozo más verdadero más profundo y más puro es el de poder hacer bien a los demás eso es lo que hace el verdadero discípulo pero los falsos siempre están buscando la manera de conseguir de otros lo que pueden muchas veces empiezan a engañarlos hermano mire necesito que me preste este dinero y la otra persona dice no él es cristiano no hay problema esto es cumplido él confía en Dios y lo demás toma hermano toma cuando el otro tenga cayó como como predicamos la vez pasada redondito lo tumbó lo tumbó mis hermanos y ellos buscan beneficios así a todos los hermanos no se han dado cuenta que hay veces vienen a nuestros oídos ay pastor mire que es que fulano de tal me pidió un dinero y mire ya llevamos tres años y no me lo ha dado y me dijo y no me dijo y por aquí y por allá no se han dado cuenta de eso mis hermanos esos son los los falsos ministros que llegan y van y le piden prestado a otra persona y después no se lo devuelven en la palabra de Dios dice que uno no debe pedirle prestado no debe pedir uno prestado ¿cierto? que cuando uno pide prestado mis hermanos yo prefiero tener un amigo y no un enemigo prefiero colocarme colorado una vez y decir no ¿cierto? al tener a esa persona como enemiga decirle no puedo prestarte el dinero tiene uno que tener el carácter de decirle a la persona no porque si usted le dice sí más adelante vas a tener un problema mis hermanos yo lo he experimentado yo lo he experimentado y muchas veces uno como siervo se ve involucrado en palabrerías por esos aspectos y eso es lo que nosotros como servidores del Señor debemos de evitar mis hermanos amén esto puede ser cualquier cosa desde dinero posesiones hasta nuevos miembros para el grupo religioso si ve mis hermanos que ahí vamos entrando en situación que han entrado este especialmente cierto en lo que se refiere a negocios si el egoísmo domina allí tan ciertamente como Dios vive ellos están aún en una religión de temor eso es lo que están ellos en una religión de temor hermano ellos mantienen esa ahí con temor y uno no debe estar con temor en las cosas de Dios debe estar con amor con alegría amén uno no debe estar con temor porque quien está con nosotros Dios y si está Dios con nosotros quien podrá estar contra nosotros nadie amén el verdadero discípulo de Jesús se niega muchas cosas a sí mismo a fin de dar para la obra de Dios y ayudar a otros mis hermanos nosotros debemos ayudar para la para la obra de Dios amén hay personas que colocan dardos les hablan al oído a muchas personas les dicen usted que va a dar allá usted da el diezmo está enriqueciendo al pastor usted que va a llevar un ladrillo usted quiere que el pastor saca cinco casas usted porque va a llevar ese bulto de cemento porque va a llevar esa varilla hermanos hay que hay que aportar para la obra hermanito que yo voy a aportar veinte mil pesos para que salgan a misiones hermano las misiones es algo maravilloso porque es ir a llevar la palabra a otras criaturas que no ni siquiera han escuchado hablar de Jesucristo hay partes en donde ni siquiera hay alfabeto mis hermanos todavía ni siquiera tienen leyes porque no tienen donde las escriban no saben quien es Jesucristo ni por televisión ni por nada mis hermanos hay partes de lugares del mundo que no ha llegado la palabra de Dios porque los misioneros no tienen el apoyo porque no hay la parte el apoyo de las personas el apoyo de la misma iglesia de la misma congregación para poder enviar a estos misioneros para que cumplan con la gran comisión de ir a llevar la palabra a toda criatura amén y nosotros ya hacemos oídos atentos a palabras ociosas a palabras que hacen daño a palabras que cambian el corazón de los de los siervos de Dios de la congregación dicen para que van a dar van a enriquecer al pastor para que se compre otro carro para que se compre un camión no faltará mis hermanos quien vaya a decir quien le iba a regalar ese camión al pastor eso fue que lo compró con que con la plata que les quita a ustedes mis hermanos porque así es el enemigo satanás es el engañador número uno y el coloca dardos en cada uno de los de la congregación muchas veces por eso uno debe estar es atento a la palabra de Dios a la palabra veraz de lo que dice el señor en su palabra amén su preocupación por otros le viene del hecho de estar paranoico con respecto a su propia vida el discípulo falso teme desesperadamente al infierno o al castigo y a estar equivocado el testimonio que da puede ser aún reflejo de este temor claro esa persona le teme al infierno que va a querer irse para el infierno pero entonces cuando él va a dar su testimonio él lo da con ese temor temiéndole a irse para allá precisamente se siente inclinado a ganar a otro solo para convencerse de que está bien él trata de convencer a otros pero como hablábamos inicialmente uno trae de dos maneras a la fuerza y y y con confianza ¿cierto? esta persona los trae a la fuerza les endulza el oído si ustedes me siguen ustedes van a tener esto mis hermanos si ustedes van a mi congregación eso el señor mejor dicho pero no están bajo cobertura de nadie mis hermanos cuando uno abre como dicen con palabras sueces rancho aparte sin la cobertura mis hermanos esto es uno será anatema mi hermano cuando uno arma carpa a otro lado no está haciendo lo que el señor demanda en su palabra mi hermano no está siendo obediente y nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios nunca mis hermanos nunca nos dejemos de guiar nunca nos dejemos de guiar por el corazón o por el afecto que le tengamos a otra persona no lo no lo hagamos mis hermanos porque vamos a caer mal vamos a caer en desgracia mis hermanos porque nos estamos equivocando no nos dejemos engañar mis hermanos busquemos que la palabra de Dios sea la que nos edifique día a día escudriñemos la palabra de Dios pidámosle al señor sabiduría discernimiento para que no nos dejemos embaucar para que no nos dejemos engañar mis hermanos autentiquemos absolutamente todo lo que nos dicen parados en un púlpito autentiquemos lo con la palabra de Dios para eso uno trae un lapicero y trae un librillo un librito de anotaciones donde hay cosas que tú puedes ya dice ah dice solo irán la palabra entonces va uno y consulta y la autentica dice esa palabra que fue dada es veraz porque está figurando en la palabra de Dios amén y todo lo que está figurando en la palabra de Dios fue inspirada por Dios que bendecidos estamos nosotros en este momento por tener todo lo que Dios inspiró para escribir esta palabra hermosa la estamos disfrutando mis hermanos en la época antigua tenían que reunirse en cavernas leer la palabra de Dios con antorchas esconderse porque donde los pillaban los asesinaban los mataban porque estaban leyendo ellos lo leían en papiros ¿cierto? ¿se acuerdan de esto? lo leían en papiros y ahora que nosotros tenemos todo lo que el Señor lo que Dios quiere para nosotros nosotros hay veces la dejamos a un lado la abrimos la abrimos en el Salmo 92 y cuando va uno a esas casas entonces uno entra y mira oh tienen la palabra de Dios y la mira amarilla porque está ahí ¿cuántos años la llevan ahí abierta? hay que escudriñarla porque la palabra de Dios no entra por ósmosis toca escudriñarla leerla ser inquieto investigar la palabra de Dios no entra por ósmosis ese Salmo 92 ha puesto que lo tienen ahí y ni siquiera ni siquiera se han puesto a mirar qué es lo que dice este Salmo escudriñemos las escrituras mis hermanos el discípulo falso solo tiene dos maneras de difundir su fe la primera consiste en asustar a otros para que entren en su religión es más probable que haga esto cuando habla con extraños y no tenga mucho que perder si estos no le prestan atención claro ellos van a predicar también y ellos predican pero cuando usted predica con la verdad la persona por muy tontica que sea la persona se da cuenta quién es el que está diciendo la verdad amén porque cuando tú colocas una semilla y estás hablando la palabra Dios le da discernimiento a esa palabra que está a esa persona que está escuchando la palabra amén si se han dado cuenta de eso mis hermanos una anciana en una ocasión recibió al Señor una anciana ya entra en años esta señora no sabía leer y un día se arrodilló y le clamó al Señor y le dijo Señor yo te recibí en mi corazón pero yo no sé leer pero yo sé que tú Señor me vas a dar a mí el privilegio de leer tu palabra de principio a fin y sabe que hizo Dios la escuchó la escuchó y en la actualidad la ha leído ya tres veces con sus propias palabras porque el Señor la instruyó le conectó el chip y aprendió a leer conoce las palabras conoce las letras y ella aprendió a leer mis hermanos no olviden que cuando uno le clama a Dios verdaderamente él le responde así rapidito nosotros aquí a duras penas chapaleamos el español y el Señor nos tiene aquí y nos ha dicho que esta congregación van a salir predicadores a otras ciudades a otros a otros a otros países y yo le creo al Señor nos va a llevar por Alemania por la China por el Japón nosotros no conocemos no hablamos chino ni japonés pero si el Señor nos lleva el Señor nos va a respaldar y Él nos va a colocar en nuestra mente el idioma a donde vayamos amén mis hermanos créanlo yo he visto eso personas que no saben el idioma pero ellos van a predicar en Alemania van a predicar en la China y hablan en chino y en alemán y predican en chino y en alemán pero creámosle al Señor mis hermanos porque Él es el que hace absolutamente todo o si no mírese usted mire sus manos esa perfección que Él hizo mírese al espejo y diga Señor yo soy perfección tuya mírese la perfección tan tremenda las madres que han tenido sus hijos cuando tienen esos niños esos bebés la perfección tan hermosa que Dios da a través de ellas el privilegio de ver una personita allí sus manitas sus ojitos todo completico eso es algo maravilloso ¿sí o no? ¿y eso quién lo hace? ¿quién lo hace? Dios mis hermanos y si Él hizo esto Él puede hacer cualquier cosa mis hermanos eso es así eso es nada para Él colocarnos el chi de los idiomas a nosotros acuérdense ustedes cuando confundió en la torre de Babel ¿se acuerdan? allá no aparecieron los diferentes idiomas y lenguas allá aparecieron así ¿quién les conectó el chi? Dios ahí fue donde aparecieron los idiomas entonces hay que creerle al Señor hay que creerle mis hermanos este es más probable que use ese método con amigos o familiares en cualquier caso sin embargo sus palabras están llenas de tensión y de juicio